Bueno, antes de nada quiero dar las gracias al Diario de Sevilla, porque al final quien nos concentra aquí, quien es el punto de encuentro, es el Diario de Sevilla, al Grupo Yolí, a la Fundación Persam por su invitación a participar en este acto de entrega del décimo premio Manuel Clavero, que este año además recae en la doctora en lingüística computacional, ni más ni menos, Pilar Manchón, a la que le doy de nuevo mi enhorabuena. Hoy recibes un premio digno del nombre que lleva, el de uno de los andaluces probablemente más queridos en nuestra tierra. Él fue figura principal de ese andalucismo moderno, un espejo donde mucho nos intentamos mirar para aprender, para mejorar, para tener una visión histórica de lo que ha sido y lo que es Andalucía. Un hombre culto, un hombre sabio, que mediante el diálogo, el compromiso y la decencia, tengo que decirlo así, la decencia, abrió las puertas a un tiempo nuevo para esta gran tierra que es Andalucía. Efectivamente, este es un premio digno del nombre de Manuel Clavero. Basta con señalar alguno de los jalardonados en estas diez ediciones, como se ha dicho, ¿no? Personas todas relevantes y todas muy significadas en la vida pública y social de España y de Andalucía. Y hoy se dignifica aún más al incluir en su nómina a la doctora Pilar Manchón, porque recibí este importantísimo reconocimiento en esta Andalucía generadora de tantísimo talento, genialidad y excelencia. Es señal de mucho mérito, hay mucha competencia. Pilar Manchón encarna y representa además la Andalucía que queremos. Yo la veo a ella y digo, eso es lo que queremos, eso es exactamente lo que queremos para nuestro presente y nuestro futuro. Una Andalucía de innovación, una Andalucía en definitiva de vanguardia, de transformación, de emprendimiento.